¡Gracias! 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 ¿Están siendo felices? ¡Gracias! Como dice nuestro amigo Alex nos costó un huevo pero aquí están gris Bueno, nos costaron dos Alex, yo te quiero decir aquí está el pueblo de Iguala aquí está el pueblo de Guerrero y estamos festejando nuestro 195 aniversario de la confección de nuestra bandera nacional por eso estamos aquí en la feria de la bandera y yo quiero hacer la entrega de este reconocimiento en mi calidad de presidente municipal el ayuntamiento municipal y el patronato de los festejos a la bandera 2016 otorga el presente reconocimiento a Alex Lora y el tri Iguala Guerrero febrero de 2016 gracias Alex por estar aquí y hacernos felices a toda esta raza y a todos los amigos de Iguala y de Guerrero muchas gracias de verdad estamos muy contentos lo que dice aquí este reconocimiento va dedicado para la banda de rock el tri de México y chingue su madre los que no vinieron me da gusto por toda la raza que está aquí rocarroleando con nosotros en febrero del 2016 pero siento gacho por los pendejos que no vinieron con nosotros v users están esperando que no vinieron que no vinieron a los pendejos de mi a los pendejos de la luz lópez a los pendejos a los pendejos a los pendejos a todos